Reynaldo González versus Ignacio Ruiz Los últimos competidores de la categoría seis cilindros En el año pasado de la categoría seis cilindros Reynaldo González y el equipo de la categoría seis cilindros En el año pasado de la categoría seis cilindros En el año pasado de la categoría seis cilindros Reynaldo González Reynaldo González Reynaldo González ¡Muy bien, hermano! ¡Está listo! ¡Ago se le daño! ¡Ago se le daño!